¿Qué es la crisis humanitaria? 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 en esta primera fase empezamos a utilizar estrategias de arma empezamos a deshumanizar a ese supuesto enemigo empezamos a hablar de números y no hablamos de personas esa impresión de empezar a no tener el cuerpo de ser una masa enorme de personas que llegan a Europa significamos la realidad, empezamos a utilizar alternativas hipotómicas o hacemos algo o somos invales ¿qué creéis que los invales? las soluciones las que estamos haciendo nos vendan inmigración como un riesgo nacional olvidamos algo de los seres humanos olvidamos el debate ¿os habéis dado cuenta que cuando hablamos de inmigración no hay debate posible? es una cosa que es bastante incursante cuando escuchamos a nuestros políticos hablar de inmigración no hay debate real no se habla de alternativas simplemente la alternativa de esta manera la alternativa es la que llevamos 15 años desarrollando el problema es que no hay plantea si seguimos haciendo lo mismo realmente vamos a conseguir soluciones diferentes en este punto aquí siempre me gusta recordar a un diputado de provincia de Cienta que en 26 creo que dijo una frase como que hemos encontrado una forma permanente y definitiva a hablar de los problemas de inmigración en la ciudad autónoma ¿sabéis cuál era esa solución? ¿a ella lo sabe? pues tiene una valla una valla de tres negros ¿qué hemos hecho desde 96? subirla a 5 repetimos la deconstrucción hacerla doble sirvas rojo ¿acá que va? realmente no pero seguimos en la valla y otro de los elementos que siempre aparecen en este punto es que hay que buscar la solución de una idea y cuál es la solución de una idea todo este tipo de cuestiones las vamos odiando pero el problema es que a nivel de este tipo de noticias en este punto nuestros responsables políticos en instrucciones de reacciones como estas unidad que dice que los inmigrantes son los que sobre el trabajo de los terroristas el mismo gobierno o unidad que dice que en el Estado nos explica para ser que conviven ese conflicto la atención de inmigración y el partido son la mala esta dictada que se aniza este Fernando Nere dice lo que que pide los efectivos para las revoluciones y que no nos acojan y si no que es sicario el Estado es propietismo porque el problema es algo que a lo que hay es que en este discurso lo que está provocando es un aumento de racismo y desgracia de la vida y aunque muchas veces esto que iba esta parte de la charla de Iba la cuestión de racismo esta situación también lo que acaba provocando es la justificación de las medidas que se acaban tomando porque ante eso que vamos a hacer los medios de comunicación nos dicen que nos están invadiando cuando yo veo a todos estos los medios de comunicación que tengo una sensación que una sensación muy fea en mi cuerpo ¿qué hacemos? ¿cómo no protegernos antes? si a todos nuestros líderes políticos nos están invadiando son algo que debemos de hacer ¿qué hacemos? y llegamos a este punto ya no estamos en el momento de hacer en los cuales con las posiciones contra esa de migración no se defiende esta aparición de los diferentes líderes que están decidiendo esto lo que están provocando es que en la calle cada vez las personas empiezan a mostrar claramente su discurso contrario a las migraciones a la responsabilidad de la gente de Europa en todo lo que está pasando en la guitarra y esto es bastante preocupante pero a todos entenderlo dentro de esta lógica que hablábamos antes en ese círculo que hablábamos antes de las llegadas de la especialización de la externalización de la criminalización porque lo que acaba provocando son políticas estéticas políticas basadas en no dejar pasar expulsar iniciar la simplicidad y criminalizar y evidentemente provocan las cosas en las políticas de esta organización y la estabilización empezamos a hablar no formamos constantidad empezamos a hablar tradicionalmente de una una toda la estabilización como que Europa traslada sus fronteras hacia su perímetro pero muchas veces olvidamos y es una cosa que nos gusta mucho recantar en este tipo de charlas que la primera estabilización es en los países británicos por aquí abogados incluso por aquí yo sé que no hay un par de ellas Dublín por ejemplo representa unas cuestiones de la remuneración de la sexualización deriva la responsabilidad de la civil y del país de la ciudad ¿quién provoca ese tipo de legislaciones? curiosamente los países centro-europeos que no tienen fronteras los países centro-europeos los centros centro-europeos Alemania Bélgica Holanda Austria deriva la responsabilidad de la autoridad de las fronteras del sur y ya no solamente a través de fondos como veamos bien sino una responsabilidad política en la cual ellos tienen que resolver la situación de los migrantes en esto hay dos anécdotas reales las dos inclusiones una teníamos una reunión con una diputada de Partido Popular y nos comentaba en el OCR que los que los migratorios era más fácil que todos los partidos españoles con representación rusilas tuviesen una posición común a que el Partido Popular los países periféricos y los países centro-europeos dice que el Partido Popular el OCR un tratado de inmigración es una fuerza relativa hay problemas que hablan todos los grupos por ejemplo los verdes y te contan exactamente lo mismo pero las hemos dicho que en esa generación de la esterilización somos dos muy europeos la responsabilidad con la y la responsabilidad con la y la responsabilidad con la y la responsabilidad y la responsabilidad que es lo que ha pasado en la crisis de Grecia la responsabilidad de Grecia ha sido Italia y es de España ellos tienen estos países tienen la responsabilidad de la gestión de fronteras y los países centro-europeos desde la central y la ubicación lo que tienen es la posibilidad de decir quién va a su país es curioso también un poco cuando hablamos de esterilización se nos diría que nosotros formamos parte de esa primera realidad de la esterilización lo que hayamos viendo como nuestra esterilización se va a aumentar en este ciclo el riesgo esa hipnotonía entre los riesgos de los derechos humanos se va a generar también como hemos dicho los georétricos la militarización de las fronteras la visibilización de la realidad de las migraciones sabemos un poco porque la gente mira cuando vemos un montón de gente en línea se nos pide por lo que en algún momento porque esta gente está ahí en Guay de donde viene no no tenemos esta poco más información a mi me preocupa Schengel Dios viene a regalizar con la naturaleza y lo que hace es el productor dice por ahí por ahí también pues es curioso porque Schengel a pesar de nombre hablamos de libertad de movimientos y de la desacación de fronteras y cargas pero si me pide detrás un poquito si me rascas un poquito más tiene bastante más interés tenemos el sistema de información de Schengel que o verdad sabéis eso es todo de las muellas que poco a poco se tiene que instalar y que vamos a tener un sistema de control muy caro tan caro como que el presupuesto de igualdad es superior a los 50.000 millones de euros la barra de la nación hablamos de los sistemas de formación utilizados hablamos de los fondos de compensación hablamos de las medidas para evitar que se aceleran a la infraestructura de estancia irregular ¿sabéis explicar que a Schengel se empezaron a construir los CIS en España? es curioso como ese mito de la libertad de la desacación de las fronteras se ha probado precisamente lo contrario en la práctica desaparecen ciertas fronteras internas y tenemos otro tipo de fronteras mucho más invisibilizadas una de ellas son los centros de internamiento de Estranjero que se crean a través de Schengel y luego también Frontex y hablo siempre de Frontex porque Frontex es un poco como hoy estamos aquí en la iglesia parece que parece que en una estapa es de todo simple entonces es curioso como una gente que se crea después de que ya en el mundo de Arriba y luego con los miedos que se tenían en los grandes países con la que hemos con los sonos bosque de inmigración y la forma en que va a vivir la nueva en los países del Este como se ha convirtiendo desde esta pequeña desde esta pequeña agencia en las finales de los 90 principios de 2000 como va a creciendo desde esta época de la secundización como va a creciendo hasta 2016 en que se convierte la agencia que hace un de las estrellas de trujo de seguridad y que pretende salvarlo a la la recuperación de las zonas fundamentales ¿vosotros pensáis que hemos llegado con esto? Bueno, no pero cuando escuchas que una de sus misiones es hacer cumplir con los censos fundamentales y es lo que hace en la práctica una pequeña contradicción porque están en los hot spots se encargan de los pueblos de la protección tienen oficinas en el proceso de tránsito manejan operaciones en los países utilizan el análisis de la crisis comunitar como parte de la gestión de fronteras en una agencia de derechos fundamentales es curioso es curioso porque estamos viendo gracias a Frontex lo que estamos hablando inicialmente como esa primera pasión de nuestra organización a los primeros países del superio europeo la trasladamos un poco a poco hacia el suburbio y vemos un poquito como 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 todo toda esa paya cerrada y la que está creando es una parte de en la en un pentagon un petito va creciendo va creciendo hasta referencias internas que ya no solamente están en territorio en territorio sino también están en el norte de la toda esta son mapas de micro este es el mapadero este es el decretivo solamente hablamos después de el internamiento pero simplemente es la que creamos como la responsabilidad del norte también hacia el sur y antes hablaba que Schengen está en todos los sitios y Schengen es una agencia supuestamente dedicada al control de las propiedades de la guerra estamos diciendo que Schengen está presente que todo hace nada perdón entonces desde de Schengen controlar las fronteas europeas que mal en el público como peor indigera pues eso es una agencia de la cual tan grande tú hablamos pero que sí que supongo que los otros son de la política europeanista luego volvemos otra vez a ver cómo en principio a pesar de que se supone que la política de gestión de fronteas que raio me escucho ahora que no tengo el eco como la política de fronteas que pensamos que se lleva de los estados o que se lleva en lugares conocidos como hay muchísimas operaciones militares encubiertas en terceros países de los cuales la opinión pública no tiene absolutamente ni idea vamos a hacer un nuevo concepto de frontera ya la frontera no es la frontera terrestre la frontera la marca el lugar donde ejercemos la presión para que las personas no vengan hemos trasladado esa responsabilidad y lo importante ni siquiera es que no lleguen a Europa es tratar de poner palos en el camino para que no salgan de su país de origen y mientras que tradicionalmente los movimientos que hemos defendido la libertad ambulatoria siempre se ha defendido el derecho a migrar cuando se ha dicho desde el derecho internacional que es un derecho subjetivo ahora bien lo que estamos tratando ya es de evitar que la gente pueda salir del país propio y eso sí que es un derecho que está reconocido entre la Carta de Derechos Humanos estamos asistiendo a una perversión también de la acción de la Unión Europea tratando de derivar la responsabilidad en terceros países a través de muchas veces del chantaje pero lo seguimos viendo un poquito más adelante ejemplos prácticos de esto lo primero la marca España España por mucho aunque nos cueste reconocerlo es pionera en todo lo que tiene que ver con externalización de fronteras y Europa va detrás de España es curioso porque aunque lo veamos en primera línea no nos damos cuenta del impacto que han tenido en los últimos 20 años todas las políticas europeas empezando desde el 92 además de las olimpiadas y de Maastricht se firmó un acuerdo con Marruecos el mismo acuerdo que entró en vigor en 2015 en el cual se permitió por ejemplo las devoluciones y empezaron también a construirse las vallas de Ceuta y Melilla eso a cambio de qué y volvemos siempre que hablamos de externalizaciones el a cambio de qué a cambio del programa MEDA a cambio de Marruecos estar dentro del instrumento europeo de vecindad a través de inversiones a través de la ECI a través de la FIAP todo eso a cambio de levantar vallas y que Marruecos empiece a asumir también esa pequeña responsabilidad y hemos viendo también y podríamos tirar mucho más del hilo si tuviésemos más tiempo como esa relación de amor y odio entre España y Marruecos se mantiene a lo largo del tiempo y estamos viendo también como Marruecos utiliza las migraciones como elemento de negociación con Europa que es lo que pasó si recordáis en 2014 cuando llegaron mil personas a Taifa ¿os acordáis? ¿es casual? no no es casual hubo un pequeño incidente entre el rey de Marruecos una patrullera y una patrullera de la Guardia Civil y había negociaciones abiertas en cuanto a tres asuntos entraron mil personas y dos días después fue el ministro uno de los ministros más importantes del gobierno de turno a acabar de negociar ese acuerdo a principios del año 2017 en Ceuta entraron mil personas entre el 1 y el 3 de enero ¿casual? no un mes antes había una sentencia en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado nulo el acuerdo agrícola con Marruecos entonces estamos viendo como la política de control de fronteras siempre acaba generando una obligación con un tercer país entonces estamos ya empezando a aislar un poquito más fino las migraciones y esta esternalización siempre acaba salpicando otras cuestiones mucho más sensibles lo mismo sucede con la crisis de los cayucos este aumento de la presión en el norte de Marruecos gracias a estos acuerdos lo que provoca es que muchas personas empezasen a embarcarse en cayucos hacia Canarias año 2006 ¿qué es lo que sucede? otro acuerdo similar hablamos de Plan África con 12 países firmados en los cuales a cambio una supuesta cooperación internacional luego ya vemos que eso de cooperación tiene sus matices y de inversiones en los países del sur pues estos estados no solamente taponasen la salida hacia Canarias sino que una cosa mucho más interesante es que se empezaron a firmar acuerdos de segunda generación en los cuales casualmente se empezó a poder expulsar a nacionales africanos hacia esos países ya la frontea hemos conseguido ya no solamente que que los países del sur se impliquen en el control de fronteas sino que además tengan responsabilidad con los flujos migratorios de personas individuales que están en un tercer país a cambio simplemente de dinero entonces estamos viendo como este tipo de políticas empiezan a empiezan a ponerse en marcha luego ya vemos viendo que no solamente es a través de esto sino que tiene también implicaciones económicas con empresas que tienen intereses muy claros en este tipo en el control de fronteras ¿sabéis lo que es esto? Guantanamito que se construyó precisamente en continuo de la cooperación española es un centro de internamiento en tránsito y ahí son unas imágenes de hace unos cuantos años estamos viendo al final pues para qué sirve cómo se van generando fronteras intermedias bajo dinero europeo que lo que tratan es de garantizar que las personas no lleguen ni siquiera a tratar de poder saltar la valla o cruzar el Mediterráneo y esto lo estamos tratando de hacer desde hace más de 10 años un segundo ejemplo de la externalización es el acuerdo entre Libia e Italia que una vez más nos parece que es nuevo el acuerdo que han firmado este año pues no en 2008 había un acuerdo similar también la emergencia de 2000 en 2008 que llegaron 30.000 personas provocó una crisis migratoria que salía en todos los medios de comunicación y obligó a Berlusconi y a Gaddafi también se firmaron acuerdos con Túnez a firmar un acuerdo de cooperación a cambio de que Italia reconociese su deuda colonial y una serie de cuestiones se consiguió el acuerdo de inversión de Italia de la Unión Europea de 5.000 millones de euros ¿qué pasó? que en un año casualmente los flujos migratorios pasaron de 30.000 de 30.000 personas a 3.500 Es curioso también lo que pasa que si tienes un poco de ese hilo y eso también lo podemos hablar después Gaddafi con este acuerdo casualmente también empezó a ser uno de los principales inversores en Italia e Italia las empresas italianas se convirtieron en las las empresas italianas se convirtieron en las en las máximas inversores en Libia entonces es curioso como después de este acuerdo se abren las puertas a todas las grandes multinacionales italianas para que puedan invertir en en Libia y hablo de inmigraciones como amenaza política del sur porque también en su época 2008 Gaddafi dijo algo así que para la inmigración hay que pagar la inmigración no grata porque hay que sostener este ejercito que la combate de otro modo un día huepa podría convertirse en África podría transformarse en negra se fue una de las amenazas que soltó el amigo en 2008 y ya en 2011-12 antes de su caída habrá millones vaticinaba habrá millones de negros que llegarán al Mediterráneo para cruzar a Francia Italia Italia y Libia juega un papel en la seguridad del Mediterráneo en Libia a lo largo de 2.000 kilómetros de costa mediterránea todo está estable además somos una puerta hacia occidente a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar en Europa en este caso cooperamos con los países europeos si la situación se vuelve inestable entonces Libia se transformará en un segundo Afganistán millones de inmigrantes se dirigían a Europa lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo y eso es al final lo que estamos consiguiendo firmando acuerdos con personajes como Gaddafi que si bien en la primera instancia y por dinero son incapaces de cualquier cosa también chantajean al norte el problema es que siempre que hablamos de chantaje hablamos de dinero y no hablamos de personas las personas pasan a un segundo plano tanto por la parte europea que lo que quiere es que empresas inviertan en estos países como la parte africana que lo que quiere son fondos para ciertas dictaduras otras barbaridades como ejemplos los acuerdos informales con Turquía y lo dejo subrayado y después hablaremos del tema porque creo que de esto ya sabéis bastante pero a la par que se firmaba este acuerdo que levantaba toda la opinión pública con Turquía había otros dos acuerdos que a mí me parecían bastante más graves el primero fue con Afganistán en el cual la Unión Europea en un alarde de coherencia y de respeto a los derechos humanos consideró que Afganistán era un país seguro ¿por qué Afganistán es un país seguro? porque tiene más de 11 millones de refugiados alrededor del mundo y porque si es un país seguro podría expulsar ciudadanos afganos hacia Afganistán y porque justificaba que todos los ciudadanos afganos que estaban en Turquía también pudiesen ser expulsados justo a la par que el acuerdo anterior ¿hablamos de derechos humanos? no ¿qué es lo que está haciendo en paralelo la administración de la Unión Europea? como anécdota la terminal dedicada a las deportaciones porque hay una en Kabul dedicada específicamente para las deportaciones está financiada con dinero de cooperación europea en paralelo las empresas europeas de seguridad pues poco más o menos están montando un ejército paralelo a Afganistán y podríamos seguir hablando de todos los intereses económicos que hay en empresas pero también lo hablaremos un poquito más tarde otro acuerdo que se firmó en la época y que en España ya este no se hizo ni caso fue con Sudán del Sur también un país seguro el presidente de Sudán del Sur no puede entrar en Europa porque el tribunal de Laia lo persigue es curioso firmamos un acuerdo ya no con un país en guerra sino con un señor que está acusado de crímenes de genocidio no puede entrar porque tendrán que detenerle pero firmamos un acuerdo para poder expulsar a ciudadanos de Sudán del Sur es curioso es paradójico pero también hemos firmado acuerdos con Iger el país más pobre del mundo porque también es un sitio fantástico donde cualquier ciudadano le gustaría ir a pasar el día es curioso como vamos cada vez más extendiendo las fronteas y estamos en esa fase en la cual ya lo que pretendemos es que la gente no solamente no pueda salir de su país sino que encima si le pillamos en el norte el país desde donde ha salido tenga la obligación de recibirlo y esto es lo que os comentaba lo que os comentaba antes y esto no sucede solamente lo que vemos sucede en muchísimos más sitios de los que no vemos esto es gracias a que a Nino que fue una de las preguntas preguntamos a ver cuántos funcionarios españoles hay dedicados a inmigración fuera de España y nos encontramos con que está la operación FOA Focal Point Line Poseidonsi FSC NCC Alexis Focal Point Frontera Blanca Vega Children Acuerdo Bilateral Hispano-Mauritano el equipo mixto de cooperación policial EZI-Níger hay más Nigeria funcionario residente con un presupuesto de 10 millones de euros división de cooperación internacional del cuerpo nacional de policía fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que han desempeñado las tareas como oficial visitante desde inicio que han sido 11 una persona que está en el hot en los Join Action Days han participado pues bueno los que veis por ahí durante 2016-2017 sobre el despliego de misión impulsada en el ámbito de las migraciones y control fronterizo tenemos otros 3 funcionarios EWPOL no sé cuánto y vamos viendo como cada vez más la acción de nuestros estados no solamente está más lejos sino que encima no sabemos lo que está haciendo nuestro propio estado ¿por qué? bueno pues hay un elemento que es evidente controlar la frontera no es bonito reprimir a las personas para que no trasvas una frontera no es bonito y claro el problema por ejemplo de Ceuta y Melilla o de Grecia es que hay ciudadanos que ejercen el periodismo y la opinión pública es sensible a este tipo de cuestiones pero claro veo por ahí no sé en Níger ¿quién va a saber lo que pasa en Níger? lo que estamos consiguiendo es además de esta externalización esta acción exterior de nuestros gobiernos lo que estamos consiguiendo es que la opinión pública no tengamos ni idea de lo que pase y que los gobiernos en esta acción con el acuerdo de terceros países puedan vulnerar tranquilamente los derechos humanos de las personas sin que tengamos ni idea de lo que está sucediendo claro la opinión pública pues empieza también a exigir responsabilidades y tenemos en los últimos años unas cuantas la cumbre de Valeta 1 y 2 la cumbre de Addis Abeba donde se crea el fondo fiduciario para África la cumbre de Costa de Marfil que se celebra en noviembre que todas en todas hablan de inmigración y de buscar la solución permanente y definitiva para las migraciones el problema es que en la práctica se acaba hablando de los acuerdos entre la Unión Europea y África comerciales la política común de seguridad y defensa militar políticas de protección y desarrollo de la Unión Europea se acaba hablando del plan de acción para el tráfico ilícito a inmigrantes que algo tiene que ver pero solamente hablamos desde la óptica del tráfico hablamos de acuerdos de readmisión que se han firmado 17 nuevos y luego es curioso porque a pesar de que en la cumbre de Addis Abeba y previo en la valeta se anunció la creación de un fondo fiduciario no tiene presupuesto pero claro tenemos ahí una doble vertiente que es como bastante interesante pero también para poder trabajarla y cuando se realizan acuerdos ¿para qué sirven? porque este acuerdo que hablábamos antes en 2008 se ha retomado en este año 2017 también un poco sirviendo con la misma base ¿para qué? todo el mundo pensaremos en nuestro sentido común que sea para acabar con la crisis humanitaria que hay en Libia no no nos engañemos las alternativas que se plantearon desde los gobiernos alemán, francés y algún otro es fletar aviones desde Libia a los países de origen y luego dentro de los acuerdos que se firmaron con Libia era para que Libia controlase su frontera sur a través de la inversión de empresas europeas en el control de la frontera sur para que se comprasen nuevas embarcaciones para el control de la para el control de la frontera de la frontera marítima a empresas a empresas europeas empezamos a hablar de otro tipo de cuestiones y es cuando empieza la parte económica muchas veces cuando hablamos de ese control obviamos que en ese control estamos empezando a hablar de empresas que invierten tecnológicamente en cámaras de vigilancia no sé qué no sé cuánto y todo eso tiene un precio y hay un mercado internacional con alta competencia entre la Unión Europea Israel China y Estados Unidos y en este sentido pues estamos empezando a ver como las migraciones se convierten en una oportunidad de negocio una oportunidad de negocio esto es del mapa de Inmigre Europe que sirve como ejemplo estos son los centros de internamiento franceses ¿qué empresas tienen intereses en los centros de internamiento franceses? Veolia ¿en cuántas ciudades controla Veolia vuestros autobuses? Elior Engie Air France Vinci Compass si abrimos el foco en control empezamos a hablar de Aixson Airbus empezamos a hablar de un montón de empresas que se dedican desde la fabricación de coches prismáticos cámaras térmicas no sé qué no sé cuánto empezamos a ver como esa externalización las personas son importantes pero lo que hay detrás empieza a ser un poco más interesante empieza a ser también la excusa para que se genere un negocio porque hay que recordar que la opinión pública es muy sensible a las guerras pero también es muy sensible a la sensación de inseguridad invertir en armamento empieza a ser socialmente poco aceptable pero en seguridad y la sensación de inseguridad es permanente a pesar de que veamos en la práctica que no hay que a mayor inversión no hay mayor seguridad la sensación es precisamente la contraria cambiamos de tercio ya dejamos eso apuntado ¿cuál va a ser el futuro? pues un cambio de las prioridades de la Unión Europea ahora con el Brexit vamos a probablemente en los próximos años las políticas europeas cambien cambien en temas de inmigración y no a mejor probablemente veamos un veamos un escenario bastante más complicado y luego lo relacionaré con lo que la reivindicación de vías legales y seguras y otra cuestión que he dicho antes vamos a tener otro problema para la dificultad para aprobar legislación a pesar de todo lo que nos están diciendo del SECA Tublin 4 papapá papapá la Unión Europea muy probablemente no apruebe ningún tipo de legislación adicional vamos a seguir igual porque los países del este están tirando cada vez mucho más y vamos hacia espacios de mayor vulneración de derechos aumentaremos aumentaremos el negocio de las fronteras poco a poco empezaremos a ver como eso que han utilizado para el control de inmigrantes de las huellas y todo eso empezaremos a utilizarlo para todos empezaremos a utilizar esas inversiones que se han hecho para el control de inmigraciones las empezaremos a traer hacia el ámbito civil y vamos a generar un negocio muy grande también en torno a esto la externalización legislativa no solamente lo que hablamos antes de Tublin de la responsabilidad de los países del sur sino que también empezamos a decir que si tú vienes de un país seguro pues bueno que no tengo por qué dejarte entrar tampoco ya te puedes quedar ahí ya pedías asilo porque estás en un sitio seguro entonces también ese tipo de perversiones legislativas tenemos que empezar a tenerlo en cuenta porque ahora Turquía es un país de la leche donde parece que no se vulneran los derechos humanos y donde es una garantía poder residir ahí pero claro el problema es que Marruecos también el problema es que Libia también y poco a poco el hecho de estar en países seguros va a impedir también que entre ¿qué vamos a seguir viendo probablemente? pues mira esto es de hoy de la lista de distribución de subvenciones del Estado seguiremos viendo cosas como esta que por ejemplo el Ministerio de Interior casualmente pues apruebe cinco analizadores de gas que yo tengo que buscar para qué sirven sirven para detectar personas empezamos a ver pues como todo este tipo de cuestiones siguen estando delante 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 de nosotros sin que lo veamos y empezamos a ver como todo lo que tiene que ver con control de fronteras casualmente los proveedores somos nosotros porque ¿quién fabrica analizadores de gas para detección de personas? tendrá igual un interés especial en que ese negocio se mueva ¿no? pues todo esto ha salido hoy literalmente casualmente en este boletín así que ya sabéis si sois capaces de fabricar vehículos Yamaha analizadores de documentos prismáticos de visión nocturna o alguna cosa así pues ya sabéis que tenéis una oportunidad de negocio la política europea seguiremos con los acuerdos de remisión seguiremos con la militarización seguiremos con más frontex probablemente al hilo del Brexit tengamos modificaciones presupuestarias y lo más complicado de todo la trampa de las vías legales y seguras porque Europa nos ha escuchado y se ha dado cuenta que una vía legal y segura puede ser un campo como los que hay en Turquía y que los países de la Unión Europea vayan a ir allí a seleccionar a las personas en los últimos acuerdos que se han firmado al hilo del intervalo hasta la cumbre de Costa de Marfil se están empezando a plantear espacios en tránsito para que las personas refugiadas o potencialmente demandantes de asilo o refugio se vayan allí y que ahí puedan pedir asilo empieza a considerarse una vía legal y segura porque no se pone en riesgo su vida porque si tú tienes un campo de refugiados en Mali protegido por la Unión Europea o por la OIM la OIM empieza a valorarlo positivamente pues no se ha jodido el argumento entonces ahí sí que tenemos un campo interesante también para estar pendiente para que las vías legal y seguras no se conviertan en eso Turquía no puede ser el ejemplo de una vía legal y segura el problema es que jurídicamente este tipo de acuerdos se han valorado como forma positiva y puede acabar siendo el modelo el modelo de gestión el modelo de gestión en el en el futuro claro todo eso pues ya conlleva un montón de cosas que luego como no tengo tiempo luego ya lo hablamos ¿qué podemos hacer? lo primero no resignarnos porque nos enfrentamos a un enemigo muy grande muchas veces tenemos la sensación de ser pequeños bueno lo importante aún siendo pequeños es saber que tenemos algo donde trabajar y donde es necesario empezar también a hacer cosas lo primero cambiar la narrativa la narrativa que nos están imponiendo y que se está imponiendo las dos cosas es una narrativa muy perversa que omite el 99% de la información tenemos que esforzarnos por cambiar la narrativa con un enfoque de derechos si no asumimos que las personas tienen derechos y solamente hablamos de flujos migratorios abstractos estamos jodidos porque ahí el rodillo nos va a pasar por encima tenemos también que empezar a crear redes norte-norte siempre estamos obsesionados con las redes norte-sur pero tenemos que crear redes norte-norte porque la política el Estado en materia de inmigración y refugio cada vez tiene menos peso tenemos que empezar a buscar cambios en Bruselas y en las diferentes legislaciones europeas si no nos vuelven a pasar el rodillo porque pediremos a Zoido que no haga no sé qué y la decisión la está tomando otro en Bruselas y eso tenemos que empezar a articular una sociedad civil europea que esté en contra de esto porque es que si no va a ser muy complicado tenemos que reforzar también las redes norte-sur porque también si no sabemos lo que pasa en el sur difícilmente podremos saber qué alternativas podemos plantear en el norte y las redes norte-sur porque es muy difícil saber lo que está pasando en Sudán en Níger y en Burkina en un montón de países donde se están jugando las políticas europeas actualmente donde las empresas europeas están arrasando con todo con este tipo de acuerdos o tenemos también redes de confianza que nos informen lo que está pasando en otros sitios o una vez más pasarán por encima de nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de la ley que es muy triste que la revolución sea que se cumpla la ley porque hay mecanismos en los cuales este tipo de comportamientos podrían estar penados el problema es que los jueces no se atreven tampoco a aplicar la ley que también es bastante triste y luego también dos brindis al sol pero que creo que siempre son necesarios un nuevo modelo apostar por un nuevo modelo de movilidad humana pues estamos viendo que este modelo de movilidad no funciona ni en Europa ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo estamos viendo que cada vez hay más gente movimiento y nuestras legislaciones pertenecen a dos siglos más atrás tenemos que romper con eso y plantear alternativas y tenemos también que cambiar un modelo de ciudadanía no basado únicamente en la nación o en un pasaporte sino reproduciremos un poco lo mismo y para terminar una cita que me gusta mucho de Hegel las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia surgen del choque entre dos derechos muchas gracias aplausos 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 gracias